¿Estamos aburridos? Esa nos procedió, no la sabía Esa nos procedió como de los 30 Una pierna levanta la otra José Aca la otra Arriba Perfecto Vamos a disfrutar, vamos a estar Ahora, ¿qué es lo que hay? Dos, tres Una, coir y se viene mejor Ahora, ¿estás? Vamos, vamos Ánimo, ánimo, ánimo Cambio Abdominales, ven Vale, suave Arriba Ahora, cuatro Levanta esa rodilla Cuatro Apaga Ahora, checa Haz como ti Haz como ti Haz José, José José, José José, José Vamos Como si corrieran No vienes a la mano No vienes a la mano No vienes a la pierna Esto, esto, esto Perfecto, mi señor Allá, los dedos Vente para mí Oce, oce Cuatro Cuatro veces Sube, sube Ok, observa Doble 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 Dos Dos veces No nos gustean La curva en pie Levanta la mano rápido Baja tu trastorno Abdominales Cuatro Hey Va Hey Cinco Cuatro 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 ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Siguiente! Muevelo despacio Muevelo de prisa ¡Vale! 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 ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, qué. ¡Ay, qué. ¡Ay, qué.